¡Conéctate a los eventos de tu iglesia! Bienvenidos a Conéctate, yo soy Alana Y yo soy Alana Y estamos en el mes de Growing Backwards Alana, ¿qué es Growing Backwards? Growing Backwards es cuando los adultos se convierten en niños Jesús dijo que si los adultos no son como los niños, jamás heredarán el reino de los cielos Me están diciendo que hay un problema en los parqueaderos, ¿tú sabes algo? Sí, creo que sí Alana, hay gente que no está poniendo atención Si tú manejas, este mensaje es para ti Nuestros directores de parqueo deben ser respetados No permitamos que el parqueadero se convierta en un caos El orden depende de ti Full Revival De las 7 y 30 en adelante Resolve el juego Campamento de jóvenes Del 10 al 13 de agosto ¡Inscríbete ya! Full House Matrimonios Construye tu casa fuerte, no frágil Viernes 21 de julio a las 7 y 30 pm ¿Escuchas esto? ¿Te molesta? No seas tú el que lo cause Nuestra cultura no es tolerante con esto Por favor, apaga tu celular o ponlo en modo vibración Gracias ¡Gracias!